¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Está bien conveniente? Una entrevista más. En esta ocasión me encuentro aquí en Puebla para platicar con el candidato Luis Miguel Barbosa Huerta a la gobernatura del Estado de Puebla. Muchas gracias por recibirme. Gracias por venir un día, este día 3 de mayo, Día de la Cruz, Día de los Albañiles, acá en Puebla Capital. ¿Eres futbolero, por cierto? ¿No te había dicho? Bueno, me interesa el fútbol. ¿A quién le vas? ¿A lobos o a los rayas? A la franja. Y ahora debo de creer en los lobos que están ya yendo para arriba. Pero la franja puede clasificar. ¿Cómo era tu infancia? Bueno, una infancia de los 60 en un pueblo es una infancia feliz totalmente. Rodeada de campo, rodeada de todo lo que es un pueblo, pues un pueblo pobre, sí, pero muy seguro, donde todos son familia o se conocen y donde creas ambientes de mucha confianza y donde en esa época no hay juguetes, y más en los pueblos. Hoy la oferta de juguetes es enorme y todos pueden tener acceso a más juguetes. Antes no había juguetes, entonces tu imaginación estaba rodeada de donde jugabas, las barrancas, la calle, el parque, el valero. Pero no se te hace, candidato, que era algo más padre en aquel entonces, te voy a explicar. Porque ahora es exactamente como tú dices, el juguete, por lo que ven en la televisión, los niños, todo este rollo. Pero antes, o si te ves cuando eres muy pequeño, un niño le quieren comprar regalos caros a un bebé que ni sabe qué es eso, y sin embargo tú le regalas un plastiquito y se divierte más con el plastiquito que con un juguete. Pero por eso te digo, la falta de juguetes te provocaba mucho mayor imaginación para jugar. Claro, tú desarrollabas como niño una imaginación muy sana, muy libre, cánicas, el tejo que es el avión que le llaman en muchos lados, ir a nadar, ir a cazar pajaritos, era todo eso un ambiente natural y muy limpio y muy seguro. Entonces, infancia feliz. ¿Hermanos tienes? Tengo cuatro hermanos, tres hombres y una mujer. ¿Y tú qué número serías? Yo soy el tercero, el de en medio, y muy contento de todo lo que viví como niño, muy querido por mis padres, muy querido por mi familia, bien recordado, bien recordado, y yo con recuerdos muy padres de todo ese momento de mi vida, y muy orgulloso de mi origen, muy orgulloso de mi familia, del lugar donde nací. ¿Has vuelto, vuelves o vas seguido a tu lugar? Todo el tiempo. Mi mamá conserva una casa por allá, en donde nos reunimos de vez en cuando, y yo tengo a mi familia materna en ese lugar, que frecuento mucho. La Semana Santa hay como, el Jueves Santo hay como, y procuro estar en diciembre con ellos un día, por lo menos. Entonces yo soy muy tradicional, muy pegado a mis raíces, pegadizo a mis raíces. Está padre. Ahora, ¿alguien de tu familia se dedicaba a la política también? ¿O se dedicó? ¿O se dedica? Bueno, a ver, mi bisabuelo fue general revolucionario. Su hermano mayor fue el que inició la revolución en la zona de Ajalpan, pegado a Sinacatepec, que te menciono. Pero hicieron la revolución en toda esa región de Tehuacán. Y después, cuando son asesinados, heredan la fuerza política a mi abuelo directo, Miguel Barbosa Martínez. Y todos estamos vinculados a la política. Creo yo que mi origen político está ahí, y lo digo con mucho orgullo. Me siento muy orgulloso de mis antepasados. Pero está en mi salida momentánea que por tradición familiar tuve en el PRI y cuando me incorporé a la izquierda mexicana. Que es cuando yo ya me enruto de manera personal, ya con una actividad muy direccionada en la política. ¿Has hablado del PRD ya? Estoy hablando del PRD. Es cuando ya estoy en el PRD y es cuando me incorporo a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1994. Y a partir de eso me enfilo. Y es cuando encuentro a López Obrador en 96. Y de ahí no me despejo. ¿Qué es lo que te llama, o lo que te llega, bueno, obviamente por tu pasado, tu familia, no? Pero, ¿qué es lo que te impulsa a decir me encanta el rollo de la política? Yo quiero hacer esto. ¿Qué me dirías? ¿Cómo me dirías en México en aquel entonces? Mira, la política es un sentimiento con el que naces. O una fuerza interna con la que naces. Créeme. O sea, no es algo que se pueda dar si no se traen atribuciones para ella. Hoy los políticos tienen que estar no solamente con las atribuciones de haber tenido ciertas características naturales. Hoy hay que prepararse mucho. Créeme que yo, cuando me pasé a la izquierda mexicana, asumí una posición de autodidacta en los temas de izquierda para tener una formación ideológica en esa materia, aunque hoy yo veo que la ideología es otra cosa. Pero hoy un político, aparte de tener preparación en áreas de lo que tiene que ser la administración pública, de lo que tiene que ser alguna profesión, tiene que ser un organizador. Un organizador. Antes que otra cosa tiene que ser organizador. El político tiene que ser alguien que sea capaz, deteniendo liderazgo, deteniendo un poco de discurso, sea capaz de organizar personas, crear directrices para poder generar rumbo en la sociedad. Ese es el político. Puede tener alguien muchas capacidades académicas, pero si no tiene ese tipo de atributos, de ser organizador, de tener un poco de carisma y un poco de discurso, bueno, va a ser el que esté siempre a un lado del político, pero no va a ser el político. Oye, candidato, a ver, dime algo. Estamos hablando de, sin duda, una de las entidades que más ha crecido o más importantes del país es Puebla, que ha crecido en su Producto Interno Bruto, estamos hablando, tuvo un crecimiento el año pasado del 3.3. Pero a mí me gustaría que me dijeras, ¿cómo lo ves de aquí a seis años? El presidente ha dicho que vamos a llegar al 4. algo porcentuales, ¿no? Mira, yo veo a Puebla con esa tasa de crecimiento derivada de inversiones tan importantes como Audi. Esta tasa de crecimiento tiene que ver con la inversión pública o inversión privada, y la inversión privada es nacional y es extranjera. Yo seré un aliado de la inversión pública y de la privada nacional y extranjera. Bienvenidas las grandes empresas internacionales y nacionales a Puebla. Hay que crear condiciones de mayor certeza jurídica, hay que crear un gobierno mucho más ligero en todos los trámites, no crear esa burocracia que entorpece la tramitología para llegar a poner un negocio o hacer una inversión, gobierno electrónico, gobierno simplificado, gobierno electrónico. Tenemos que poner al país, y creo que ahí está la ruta del nuevo gobierno, a la altura, al mismo nivel que existe en todos los países del mundo, y Puebla será vanguardia de eso. Vanguardia para recibir la inversión pública y privada. Vamos a transformar todo el sistema jurídico para crear condiciones de esa naturaleza. Certeza jurídica y sobre todo recuperar la seguridad pública, porque hay, sí, una alteración en nuestro estado en esta materia. Y en el país, ¿no? En todo el país es un asunto estructural, es un asunto estructural que tiene que ser resuelto por el Estado mexicano, por los tres órdenes de gobierno, no le da al municipio donde esté el negocio, tiene que ser resuelto por el municipio, el Estado y la federación, las que resuelven los asuntos de seguridad pública. Estabas ya contestándome algo que te iba a preguntar, ¿cuántos gobernadores ha tenido en tan poco tiempo? Esa es una... ¿Y tú por qué quieres ser gobernador? Mira, yo quiero ser gobernador primero porque es un merecimiento muy grande para cualquier poblano ser gobernador de su estado. Y yo como poblano me sentiría muy honrado ocupando ese cargo. Segundo, porque me siento con la experiencia, la capacidad y la fuerza para ser un buen gobernante. Solo eso, un buen gobernante. Puebla necesita recuperar la normalidad, ¿eh? No es, creo, la entrevista y el tiempo de la entrevista para hablarte de todas las transformaciones que quiero hacer. ¿Pero cuáles serían los tres puntos más problemáticos del Estado? ¿Para qué tú le ves? ¿La seguridad? Seguridad pública, pobreza y combate a la corrupción. Si me hablas de tres, yo te extendería cinco. Te diría yo, salud y educación. Ese es lo que yo de repente platicaba con varias de las personas que he entrevistado hasta candidatos a la presidencia. Y yo creo que el principal problema, candidato, de este país es la educación. Pero ¿por qué cuando hay problemas o desastres naturales de repente que hay que quitar dinero aquí para ayudar acá, que también es obvio, ¿por qué de repente donde más golpean de repente es en el sector salud y en educación? ¿O en el deporte mismo, no? Bueno, te diré una cosa. Puebla tiene uno de los presupuestos más grandes del país. Tiene 90 mil millones de pesos en un año, que parece una gran cantidad, pero no lo es hasta que no resolvamos muchas cosas. Tenemos que hacer que cada peso sea gastado de manera honesta para que rinda dos veces de lo que lo hacen rendir. Es decir, se tiene que acabar lo que yo he identificado y llamado como el modelo de negocios. Se gobierna como si fuera un modelo de negocios. Cada acto de gobierno tiene como propósito ganar dinero a través de la corrupción. Entonces hay que ser muy honestos. Y en el caso particular del dinero público, destinarlo para los fines específicos, para los cuales está ordenado. Los objetivos, ¿no? Los objetivos. Con evaluación siempre, porque yo veo que muchos gobiernos en muchos lados, y Puebla no ha sido la excepción, no tiene metas, no tiene momentos de evaluación. Los gobiernos son de los que abren por la mañana la ventanilla y la cierran por la noche, sin ver si la meta se cumplió o no. Eso es lamentable. Entonces no tienen orientación. Un gobierno que no tiene metas, no tiene programas, no tiene evaluación, no sabe dónde va. Hasta un ser humano, yo diría, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora, dime una cosa, candidato. ¿Tú qué crees que le hizo tanto daño a la corrupción a este país? Le ha hecho de los gobiernos anteriores. ¿Qué tanto daño? La corrupción es la desviación en el ejercicio de las funciones públicas. No hay ninguna ley que permita el indebido ejercicio del servicio público. Todas te llevan a un propósito de altura y de beneficio de la gente, de la sociedad. No hay una sola ley que haga permisible la corrupción. ¿Qué es lo que la hizo posible? Sí, la condición humana. La condición humana. Cuando todos vimos que desde la política se creaban las grandes fortunas, se solapaba, se permitía la impunidad. Cuando vimos que en cada acto del ejercicio del poder podía obtenerse un beneficio. Y creo que esto tiene que ser un asunto que tiene que irse resolviendo mediante una aplicación firme de la ley. Es que todo el mundo ve por sus intereses personales, nadie ve por los intereses del pueblo, ¿no? Mira, es un asunto de dilema y de ruta. Mira, el nuevo gobierno federal no puede dejar de aplicar la ley ante tanta corrupción que tuvo el anterior gobierno. Y el gobierno de Puebla que yo encabece, lo mismo. Yo no voy a encabezar un gobierno de persecución política. No tengo ese propósito. No quiero perder el tiempo en ello, como lo dijo antes. ¿No sería mejor empezar de cero a hacer las cosas bien? No. ¿O por dónde hoy día? Bueno, vamos a evaluar al gobierno anterior. Y quien haya violado la ley, se le va a aplicar la ley. Pero no como una idea de persecución. O sea, no es posible, ¿eh? Pero si es una... O sea, dices, es un dilema. Deja las cosas como están o sancionas. ¿Sí? No puedes dejarlas como están. ¿Seis años son pocos o está bien para todo lo que piensas? Seis años, cuando se empieza a gobernar, empiezan a ser pocos. Pero créeme que la cultura del sexenio puede resultar una cultura que ya se agotó. Los tiempos de la democracia en casi todos los países del mundo son de cuatro años, no de seis años. Entonces, eso se tiene que ir revisando. Pero te vuelvo a repetir, cuando se llega al poder, empieza a decir, ¿y yo por qué voy a gobernar un día menos? A mí que no me quiten mi tiempo, ¿no? Pero ahí es cuando vienen los tiempos de las grandes transformaciones. De las grandes transformaciones. Entonces, yo no me pronuncio en nada sobre eso. No son suficientes, pero finalmente hay que entender que un gobierno democrático es un gobierno que es renovado periódicamente a través del voto. ¿Sí? Pues renovémoslo cada 30 años, ¿no? Pues qué bárbaro. Pero siempre la gente tiene que estar opinando y cada vez con mayor frecuencia. Por eso, la revocación de mandato es un asunto que ya nadie lo para. Nadie lo para. La vocación de Andrés Manuel López Obrador para que sea una reforma constitucional, que se la están deteniendo los propios intereses que hoy están derrotados políticamente, no lo entiendo, es una contradicción, ¿sí me explico? Porque son los que se lo están deteniendo. Es que se quiere reelegir, no, no es cierto. Él quiere poner a consideración si un gobierno puede ser revocado por las propias gentes que lo eligieron. Eso es natural. Entonces, creo que ya nos separan muchas cosas que en el mundo se ven. Sexenios son muy largos, cuatro años es lo que prevalece en el mundo. Pero son de las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque si se toman así, pueden generar choques sociales muy profundos. ¿Qué tal es su relación con López Obrador? Buena. Nos llevamos bien. Lo admiro. Lo respeto. Él no está en campaña. Y créeme que él es en quien me inspiro y su gobierno es quien nos guía. Una cosa importante aquí. Te felicito, bueno, llevas el 25% arriba de las encuestas. ¿Qué lectura le das a eso? Ninguna. Que es una fotografía en el momento en que fue tomada esa medición, que no me provoca ni un minuto de confianza, que estamos haciendo las cosas bien, pero que las voy a seguir haciendo iguales todos, todos los días. ¿Sí? Yo soy de los que cuando asumo algo, lo hago con mucho esmero, con mucho esfuerzo, ni me canso ni me rajo. ¿Sí? Y entonces voy así a seguir actuando, porque quiero ganar con mucha fuerza y con mucha legitimidad. Me decías hace un momento, antes de entrar al aire, bueno, a la cuadro, a grabar esta entrevista, me decías que has recorrido cada rincón del Estado de Puebla, y que has visto 250 y tantos mil personas. Yo conozco todo el Estado de Puebla, todos los municipios de antes de ser candidato, habiendo llegado a ellos yo solo manejando. Yo solo. ¿Sí? Es mi ventaja sobre cualquier otro político poblano. ¿Sí? A mí me conocen. Cuando yo llego a un mítin en algún lugar, muchos de mis compañeros que me acompañan se sorprenden porque me conocen, me hablan por mi nombre, porque yo ya llegué por allá desde hace 20 años. Y lo voy haciendo y lo voy repitiendo. Hoy estoy haciendo una campaña muy intensa. Te digo que llevo en mítines, en aproximado, más de 250 mil personas poblanas, más poblanos reunidos en plazas públicas. Y que voy a llegar al final de la campaña, espero, a 500 mil. Y que en la capital vamos a hacer 100 eventos. Y que voy a ir a los más municipios posibles. Voy en carretera. Horas y horas. Porque Puebla es un estado muy grande, con una orografía muy complicada, sierras, valles, terrenos, carreteras sinuosas, en muy mal estado. Yo ando en moto, candidato a México, en una Vespa, ahí me ves. Y es un volado, si vas a regresar a tu casa, ¿no? De la cantidad de vaches que ves ahí. Sí, es que no hay cultura. Tú ve a Italia y ve a Roma y ve a todos esos lugares. Italia de motos. Y miles de motos van, ¿verdad? Están así en los altos. Y se van cientos de motos. Sí, no respetan ni a la automovilista ni la automovilista. Exactamente. Pero aquí en México todo es al revés. De repente yo veo que si la cerveza tibia y esas cosas, empiezan a arreglar bacheos y otras cosas, es impresionante. Mira, hablar de eso, de ese tipo de iniciativas, no es malo. Es crear la cotidianidad del político. Es ver que el político también está en la vida cotidiana. No está en la formalidad. Es parte de la modernidad. Por ejemplo, mis discursos hoy son búsqueda de la felicidad, búsqueda del amor, tu media naranja, tus gustos, tu sexualidad. Yo, un hombre de 59 años, no, tu eres de 55, en cuatro años vas a tener mi edad y vas a tener a defender el derecho a soñar, ¿verdad? Por supuesto. Y el derecho a buscar la felicidad, la plenitud, ¿sí? Entonces, es parte que los políticos nos salgamos del parangón. Yo no soy, por cierto, y te lo digo aquí, de la clase política formal, acartonada, jodida, esa que abraza con un, saluda con un abrazo fuerte y ja, 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 me caen mal. Por eso, no debe de ser normal. Somos iguales todos. Normalito, normalito, ¿sí? Entonces, este, eso yo cuando lo veo, digo, a ver, pues lo van a criticar, sí, pero que estén pensando, que estén pensando en la cotidianidad también, ¿sí? Al poder público hay que hacerlo algo cotidiano, algo humano, algo humano. Y son políticas públicas, al final, son políticas públicas. Una ciudad que es de las más grandes del mundo, no la más grande del mundo, pues ya tiene que tener otro tipo de reflexiones de sus servidores públicos para con su gente. ¿Qué piensas? Oye, candidato, pues de verdad te deseo mucha suerte, te felicito, este, mucha suerte. ¿Tienes hijos tú, por ejemplo? ¿Tienes dos hijos? Dos hijos, Miguel y Rosario. ¿A qué se dedican ellos? Ellos son abogados, este, Miguel me está ayudando unos días acá, pero está en México, y Rosario es también abogada, trabaja en la corte, y son mis grandes amores junto con mi esposa. ¿Eres ya abuelo? No, 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 ya quisiera. ¿Te gustaría ser abuelo? Me encantaría, estoy buscando. ¿Te visualizas? Mira. El candidato Barbosa cargando a un bebé y riendose. Mira, sí, claro. Qué padre, ¿no? Sería yo el abuelo más cariñoso. Yo soy de los que beso a mis hijos en la boca, y me vale M. ¿Yo también hago a mis hijas? Sí. Y me vale M. Y cuando llegue la nuera y llegue el yerno o el nuero, pues seré un, a todo dar con ello. ¿Eres celoso? Yo creo que sí. ¿Lloras? No, no, no me emociono, pero no lloro. mi mamá nos hizo así como para no, no nos creó ese gran privilegio de llorar. Pero no sientes de repente, ¿qué te podría hacer llorar? Este... a lo mejor puede ser algo, una pintura, no es algo violento. No, no tengo esa sensibilidad, no tengo esa sensibilidad, pero sí me he emocionado. La última vez que derramé una lágrima fue el día que nos mandaron a, en el proceso electoral anterior, de que nos mandaron al recuento general, y cuando convocamos a los que iban a ir al recuento, convocamos a 150 y llegaron 600 personas, todos emocionados. Y he vivido muchos momentos así muy emotivos, pero llorar, llorar no soy de los que lloro. Esa es una lágrima. Soy, 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 este, soy un, una mezcla racial, como decía un amigo, un mestizo ahindiado, que se come las emociones para adentro, que aguanta y consume sus cosas para adentro. Pues no es bueno, pero así soy. No, 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 tampoco te vas a dejar, pero yo creo, pero soy, a ver, pero soy capaz, con tu mujer, No, me conmuevo mucho, y me conmuevo, y me conocen los que me tratan, que me conmuevo, y no me quedo, siempre soy de los que me comprometo, mucho más de lo que debo de comprometerme. Si ahorita salimos, y te están agarrando a golpes, me agarro, y te defiendo con mi bastón, y mi prótesis. Y nos van a pegar a los dos. No te voy a dejar solo. Entonces eres una persona fiel, lo cual le está, siempre. Siempre, siempre. Ahora, ¿ríes mucho? Sí, pero les hago reír más. ¿Eres mal hablado? Mucho. Mucho, pero, pero, más bien soy divertidón, soy picarón, me hago muchas bromas. ¿Bromeaste a tu mujer? Mucho. Mucho. ¿Y se enoja fácilmente o no? No, nunca. Nunca he estado enojado con ella un minuto. Siempre le ofrezco disculpas. Eso habla del caballero. Te deseo mucha suerte. Querido candidato Barbosa. Querido. Gracias, eh. No, encantado de que. Gracias por estar acá y gracias por. Y si me lo permites, en un año volvemos a platicar, a ver. Ya. ¿Cómo va tu gobierno? Vamos. Vamos a platicar siempre. Ahí está. Gracias, Luis. Ya lo sabes, es el candidato, no lo había dicho, del partido de Morena, el partido Verde y el partido PT a la gubernatura del Estado de Puebla. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.